¿Quién está pegando la poqueta? ¿Quién está ahí? ¿A la puerta? ¿Ven a ver? Mirá que te vi, delincuente, lo vi, lo vi, lo vi. Delincuente, infanto, juvenil. Te voy a mandar preso, degenerado, asqueroso. Hijo de... No lo digo, no lo digo, no lo digo. María Luisa, María Luisa, decime la verdad. Te lastimó. No, no, María, no. Ay, mirá, esto es de no creer, María Luisa. En esta escuela están todos locos. María Luisa, pobrecita, yo no sé qué hay alrededor tuyo. Todo el mundo quiere agredirte. Vos tenés más atentados que Fidel Castro, María Luisa. Te tiró con una llave, un manojo de llaves. Esto es un arma. Guardalas vos, María Luisa, guardalas vos, porque esto es prueba del delito. Esto es prueba del delito, María Luisa. Pero vos viste quién fue. Pero claro que lo vi, lo vi. Lo hizo prácticamente delante mío. La culpa, permítime que te diga, María Luisa, la culpa es tuya, María Luisa. ¿Mía? Sí, porque vos le permitís cualquier cosa a ese chico. ¿A qué chico? Yo no sé qué te pasa con él, María Luisa. Que estás caliente. A mí me lo podés decir. Somos amigas, María Luisa. Pero este chico, ¿sabés quién es? El pelirrojito ese de mierda, María Luisa, por favor. ¿Quién? Carrascosa. Pero Carrascosa, Carrascosa, María Luisa. Vos le dejás todo. Ese chico con vos hace lo que quiere. Te pone en cuatro patas, María Luisa. Pero no. Sí, sí. Lo que pasa es que Carrascosa es un alumno ejemplar. Mirá, es un chico disciplinado, atento, estudioso. Y me lo estás dando la razón, María Luisa. Esos son los peores. Seguramente que ese chico tiene hasta antecedentes penales, María Luisa. Pero mirá, sin ir más lejos. Esa manzana me la trajo él esta mañana. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, María Luisa? ¿Qué estás diciendo? Yo me lo llevé a la boca. Dios mío, esto no lo tiene que comer. Esto no es ademenenada. Seguramente que esto le he puesto alguna porquería adentro. Me la llevo para hacerla analizar. Me la llevo para hacerla analizar. Pero escúchame, Noelia, es mi almuerzo. Nada, nada. No me lo agradezcas, María Luisa. He hecho lo mismo. Quédese tranquila, señorita Úrsula. De alguna manera yo la voy a sacar. ¡Saranda! Esto es una escuela, por favor. ¿Qué es este criterio? Así no puedo dar clases. ¿Qué está pasando? Vile, algo gracioso. La he conserrado a la señorita Úrsula acá. ¡Ay, Dios mío, no puede ser! ¡Qué horror! Seguro que no van a poder abrir la puerta antes de que se le consuma el oxígeno. Esta mujer en el estado de salud que está... Vamos a tener que lamentar una tarjeta, esa ganda. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, Úrsula! ¡Qué desesperación! ¿Quién fue? ¡Qué desesperación! ¿Quién fue? ¡Úrsula, estás lejos! ¡¿Quién me cerró con llave, Noelia? ¿Cómo te sentís? ¡Ay! ¡Por favor! ¿Qué dijiste? ¿Llave? ¿La llave? ¿Quién me cerró con llave a mí? ¡Llave, llave! ¿Qué pasa? ¿A quién vi yo en una actitud sospechosa? No, no con una llave, sino con un manojo de llaves. Hacé memoria. Hacé memoria. Tratá de recordar, Noelia. Ya sé. ¿Qué? Pero no te lo puedo decir, Úrsula. No te lo puedo. Por favor, te lo pido. No, porque es una compañera de trabajo de toda la vida. María Luisa. Pero no pensarás que pudo haber sido la pobre María Luisa. ¡MARIA LUISA! ¡Ay, qué desesperamente! Qué loca está esta mujer. Qué loca está esta mujer. Los Felicitos, Aranda. No sabía que usted tenía tanta facilidad para abrir puertas, Aranda. Bueno, no vaya a creer. Mire que me dio bastante trabajo, ¿eh? Bueno, pero eso porque yo no estaba del otro lado, porque si no yo hubiera abierto. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué? Hablando de abrir. Abriendo de hablar. Sí. ¿Usted qué tiene que hacer después? Nada. No, porque podríamos ir... ¿Conocen la calle de Godoy Cruz? Sí, donde está la bodega. No, enfrente de las bodegas. Ahí podríamos ir a uno de esos establecimientos, cerramos la puerta con llave del lado de adentro. Y ahí sí que por más que golpeen, no nos van a encontrar.